Música 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 ¡Viene el empate! ¡Gol! Gol de Sporting Cristal No duró nada la ventaja de Católica Cuando Pedro por su casa Entró por el centro de la defensa católica El paraguayo Javier Ferreira E igual al marcador La repetición de la acción Increíble, ya estaba todavía celebrando El santo Universidad Católica Cuando el paraguayo Ferreira Gran generador de asistencia Esta vez se juega la individual Pasa entre Jorge Vargas y Jaime Pizarro No se pierda la vida ¡Vamos! 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 ¡Col! ¡Col! ¡Col!